Hola familia, muy buenos días. Bueno, nosotros queremos aquí en nuestro hogar compartir con usted algo bien rico que vamos a hacer. Se trata de unos muffins muy ricos que vamos a preparar y van a ser de chía con limón. Bueno familia, por acá tenemos todos los ingredientes. Vea usted familia, por acá tengo yo dos tazas de avena, nada más que una taza de avena es en polvo y la otra está entera, así nada más. Esta yo la molí aquí en casa. Y chía. Tengo amaranto, huevitos, polvo para hornear, tengo sal, leche, miel y limones. Eso es lo que yo voy a utilizar para mi receta, para nuestros muffins. Esos muffins quedan riquísimos. Entonces vamos a comenzar a preparar y se trata nada más de mezclar todos los ingredientes. Aquí lo único que yo voy a hacer, voy a lavar muy bien estos limoncitos porque voy a utilizar solamente la ralladura de los limones. Bueno, entonces vamos a comenzar. Me voy a mi cocina a lavar los limoncitos. Bueno, voy a empezar a mezclar entonces. Empiezo con la avena. Muy fácil, es bien sencillo, ¿eh? Porque se trata nada más de mezclar ingredientes. Es lo único que yo hago. Le ponemos también su chía. Lechita. Aquí incorporamos su miel. Eso es. No, esto de veras. Queda delicioso. Súper deliciosos, ¿eh? Eso es. Le ponemos aquí los huevitos. Aquí mezclamos muy bien. Mezclamos, mezclamos. Y le voy a poner dos pizquitas de sal. Dos pizquitas solamente. Por último, le pongo ya aquí su ralladura de limón. Huele delicioso, ¿eh? Súper delicioso. Y ahora sí, voy a revolver muy bien. Voy a mezclar todo esto muy bien. Bueno, familia, me estaba faltando en mis ingredientes algo bien importante, que es el aceite de coco. Pero aquí está, familia. Solamente se lo voy a poner aquí y lo vuelvo a mezclar. Y eso es todo. Es una taza de aceite de coco. Familia, pues ya, vea usted, ya está todo muy bien mezcladito con su aceite de coco. Ahora sí, completa nuestra mezcla, ¿verdad? Bueno, aquí, vea usted. Aquí yo tengo estos capacillos que yo voy a utilizar. Se los voy a colocar. Ya están aquí colocados. Pero cuando yo no tengo estos capacillos, lo que hago le pongo aceite, aceitito de cocina. Y con eso, seguridad completa. Entonces, bueno, vamos a empezar a rellenar aquí nuestros moldecitos. Entonces, ahorita le quitamos ahí. Bueno, yo le pongo dos cucharaditas a cada capacillo. Porque tiene que quedar espacio, ¿verdad? Porque esponjan y entonces sí. Rebasa el moldecito. Y pues no, necesitamos dejarle espacio. Aquí como que nos hace falta una cucharita medidora. Y bueno, sí, la voy a comprar, claro que sí. Porque es más seguro y más rápido. Eso es. Oh, me van a salir bastantes, bastantes. Pero aquí en casa a la familia les encantan, ¿eh? Así es que por ese lado no hay ningún problema. Ahí está. Eso es. Aquí solamente lo que voy a hacer. Le voy a quitar aquí esto. Que se chorrió. Eso es. Y no pasó nada, ¿verdad? Bueno, familia, yo ya tengo mi horno. Ya lo calenté. Ya está precalentado. Le di 10 minutitos. Yo precalenté mi horno. 10 minutos a 180 grados. Y después le voy a dar 20 minutitos. Y me voy a mi horno. Bueno, pues ya se van a el horno. Eso es. Listo nuestros muffins, familia. Vea usted qué ricura. Bueno, pues antes de seguirle adelante, bueno, pues también quiero pedirles y agradecerles que se suscriban a nuestro canal y que nos regalen un like. Y también los invito a que mantengan la campanita de su cel activada para que cuando subamos una receta, pues usted sea el primero en verla. Bueno, y si usted me hace el gran favor de suscribirse a nuestro canal, ahí va a aparecer una gallinita. Entonces usted nomás le da clic y con eso usted ya me está apoyando con su suscripción. Bueno, muchas gracias. De antemano, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí están presentes ya nuestros muffins. Bueno, voy a traer un cafecito rico que tengo por acá. Vea, familia, con esa cantidad, con esa mezcla que yo preparé, me salieron 16 panecillos. Vea usted. Entonces, sí, de verdad son riquísimos, ¿eh? Entonces yo voy a disfrutar uno. Le vamos a quitar aquí el papelito este. Vea, familia, qué ricura. Están exquisitos. Y voy a desayunar. Vea qué ricura. Vea qué ricura. Bueno, pues entonces yo por acá tengo un cafecito, un cafecito negro que yo voy a tomar con mi panecillo, con mis muffins. Ricos y deliciosos. Bueno, pues aquí está. Yo no tomo azúcar. Así es que yo así me lo voy a tomar. Familia, yo les agradezco mucho, mucho, de que están con nosotros apoyándonos con el canal. Que Diosito me los bendiga. Y si usted quiere, nos vemos en la próxima receta. Bye. 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 Gracias.